¿Puedes utilizar un pantalón de mezclilla con un saco? Aquí te cuento. La respuesta corta es que sí, siempre y cuando sigas estas tres reglas. La primera, no se trata de un saco como tal, porque no forma parte de un traje. Se trata de un blazer. El material es distinto, no forma parte del conjunto y te permite utilizarlo en combinación. La segunda regla es que no sea del mismo color. No trates de empatar el pantalón de mezclilla con el blazer que estás utilizando. Que se vea un contraste, es lo que debería estar sucediendo. Y la tercera es que este tipo de combinaciones no te van a funcionar en un código formal. Esto se utiliza desde lo casual hasta lo semiformal. Imagen a cucharadas.